A ver, ¿ahora qué nos está diciendo François? François, mira que te tengo mucho aprecio, ¿eh? ¿Que es Haaland va al Barcelona? Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniBlogs con V DaniBlogs con V De verdad, ¿eh? Impresionante Me están preguntando aquí la peña En el canal DaniBlogs ¿Qué hay que hacer para hacerse miembro del canal TeleMRD? Pues muy sencillo, pasaros por el canal TeleMRD Y haceros miembro en el enlace De todos modos, voy a dejar aquí abajo el enlace también Por si queréis ser miembro que hoy empiezo a subir contenido Para los miembros, vamos, VIPs del canal TeleMRD Y a lo sumo también de aquí Porque ya la gente que hay aquí es parte también del canal TeleMRD O sea, atentitos, ¿vale? Os dejo aquí abajo en los comentarios el enlace Chavales, François Gallardo Que le tengo un respeto, como he dicho en la intro, tremendo Ha dicho que Haaland para el año que viene va al Barça En el tuit de Pedro he sortado otra cosita Lo anticipo para que quede ya bien puesto Ya lo he dicho en septiembre también del año pasado Y la llegada de Haaland para el 2024 Guste o no guste Digan lo que diga Será jugador del FC Barcelona Pero si no tiene dinero el FC Barcelona Pero si va a jugar en Montjuic Si va a jugar en una lata de conserva Estadio pequeño No ponerlo nervioso Los dos mejores jugadores Que en la actualidad es Kylian Mbappé A años luz Y luego un muy buen jugador Jugador top Que se llama Haaland Jugará en el Barcelona Esto va a ser un Messi y un Cristiano Ronaldo Estos dos jugadores tienen que estar en la Liga Española Pero jamás van a jugar los dos juntos Es imposible, es inviable Porque cada uno quiere ser el líder En su equipo En el proyecto Y nada más Simplemente era para dar una pincelada Os deseo un buen fin de semana Seáis buenos Sobre todo Dejadme de insultarme Hablad de vosotros Yo no necesito a vosotros para nada Vosotros de mí Insultad a vuestra familia Que la tenéis más cerca Y nada más Nos vemos en Madrid El 22 de julio 2023 Con Kylian Mbappé Ahí estaré Para todos los rabiosos Disfrutar Que viene el mejor Para los seguidores Y todo lo que me había apoyado Gracias Y a todos los demás Disfrutemos de Kylian Mbappé Que no hay mucho más que decir Un saludo Hasta pronto Yo la verdad os digo una cosa Igual que Cristóbal Soria Como el vídeo que subió esta mañana Al canal principal Y J. Jordi el otro día Estaba un poco con el Canguele Por el tema de Mbappé Que venga al Madrid y demás Ahora esta noticia Que ha soltado aquí François Gallardo A mí me ha hecho entrar El propio Canguele a mí mismo Porque si Haaland Termina en el Barcelona Fuyo Pues que puede ser ¿El sustituto de Lewandowski? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y haría un pedazo de fichaje Grandísimo fichaje A pesar que nosotros Fichemos a Mbappé Puede ser Por lo que dice aquí El amigo François Que esto sea Todo una especie De meneíto guapo Estrategia Para volver a tener En la liga Un Messi cristiano En este caso Sería Mbappé-Halan Porque si Haaland Viene al Madrid Y viniera Mbappé Esto perdió un poquito La gracia Porque los dos Grandes futbolistas Que hay hoy en día A nivel mundial Que estuvieran en el Madrid Esto sería tremendo Entonces no me extrañaría Que hubiera movimientos Para que Haaland Recalara en el Barcelona El año que viene En el 2024 Eso sí Yo digo La pela La pela ¿De dónde va a sacar El Barcelona El dineral que costaría Haaland? Esa es mi única duda Y lo único que yo haga Que dude un poco De esta información Del gran François Gallardo ¿De dónde va a sacar El dinerito el Barça? Porque está ya sabéis Arruinado totalmente Pero bueno Igual Porque este año pasado También estaba arruinado Y hizo siete fichajes Entonces me puedo esperar Cualquier cosa aquí De la aporte y compañía La verdad Yo qué queréis que os diga A mí Yo preferiría que Haaland Terminará en el Madrid Por supuesto No veo a Haaland Tan gran jugador Fijárselo que os digo Como Mbappé Yo creo que Mbappé Es mejor jugador que Haaland Pero hay que decir Que Haaland Es un grandísimo delantero Un rematador Que lo flipas Y un goleador tremendo Como ahora mismo No hay otro En el mundo entero Ahora a nivel de dribbling Y demás Prefiero a Mbappé Que queréis que os diga La verdad Mi humilde opinión Ahora vosotros Dejadme en los comentarios Lo que pensáis Pero Me gustaría que Haaland Viniera en Madrid Pero en el caso Que no viniera en Madrid No estaría mal En el Barça Un pica ahí Como han dicho Ahí Haaland Mbappé Durante toda la temporada Y lo que queda Estaría guapo Y para de nuevo Poner la Liga Española Donde debe de estar Y no donde estamos ahora Que cada vez estamos peor En fin Interesante esta noticia De aquí Del amigo Gallardo Dejadme ahí En los comentarios Si queréis que esto Se puede hacer realidad O si no Y qué pensaríais Al respecto De que Haaland Terminará en el Barça Dejádmelo ahí En los comentarios Dale un like al vídeo Como siempre os digo Suscribiros al canal Si os gusta este pedazo De contenido Y nos vemos amigos En el siguiente vídeo Gracias a todos Por estar ahí De verdad Un auténtico placer Nos vemos en el siguiente Adiós Chao Adiós